Un rey que tenía una corona, y no suelo orgulloso, con su corona puedes reírnos de aquí para allá, presumía mucho, se lo creía bastante, ¿vale? Como alguna le decía al modo de hoy en día. Y ese reino no se le ha quitado la corona para nada, para dormir, se luchaba con ella, se luchaba con ella, todo por ella en menos. Dormir, para dormir se la quitaba, la dejaba en la mesita de noche, y a la mañana siguiente lo primero que hacía la corona, ¿qué hacía? Te la ponía, antes te la ponía, sin duda, te la ponía a lo primero. Y hasta que un día, lamentablemente, se despertó y la corona ya no estaba. Mira a todos lados, la mesita, los cajones de agua interior, debajo de la cama, abrió el armario y no estaba. Empezó a preocupar, salió de la habitación, preguntó a los nombres, a las nombresas, salió por allí, un día listo de corona, nadie lo había visto en la realidad. Recorrió todo el castillo, todo, los viscores del castillo. Finalmente salió, ¿y cuál? ¿Y al final de los castillos qué hay? Un pozo, ¿no? Sí. Un pozo con agua, animales. Un pozo con los cocodrilos. Un pozo con los cocodrilos también, ¿qué comen los cocodrilos? Minos. ¿Papá? ¿Qué puede comer? ¿Qué puede comer? Patos. ¿Qué le haces muy bien, mortero? Hay, no sé. Se encuentro con un pato. El Rick, pues que a él le dijo, si me pato, si me pato, ¿habí visto mi corona? Lo tuviste ahí al pato. Guau, 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 guau. Tienes patos, es importante, por favor. ¿Has visto mi corona? Y el pato, guau, 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 guau. ¿Estos patos? Voy a preguntar, no hay más patos, el truto. ¿Cómo puede ser el animal más truto que conocéis? ¿Cuál podría ser? El, un polvo. El mono, aparte del mono, vale, se toque el mono. El zorro, muy bien, un zorro. Se buscó al señor zorro, sabe que iría por ahí, por esos lares. Y al final encontró. Al final no encontró y le decía, señor zorro, señor zorro, ¿habéis usted mi coronac? El señor zorro le dijo, hola, señor reyes. Sí, soy un animal que habla. No, no he visto su corona, lo siento. Me he estado poniendo por aquí, pero agarrarte el suelo no me habla. Quizás si le pregunta a un animal que huele y que vea desde el cielo, a ver si hayan podido ver su corona, fue que le ayude. Muy buena idea, el zorro, muchas gracias. Así que se hizo, buscó durante estas dos horas un animal que volara. Y finalmente lo encontró. Y fue un pajarito. ¿A por ahí? ¿Le sirvió? ¿Cómo le sirvaría? ¿Cómo le sirvaría al pajarito? Por ejemplo, el pajarito bajó así, partiendo sus alas. Hola, señor reyes. Sí, soy el que te voy a marcarla. Hola, señor pájaro, ¿ha visto mi corona? Con usted también, está súper preocupado. Y señor pájaro le dijo, pues sí. He escuchado de su historia, donde toda la mañana he estado buscando su corona, pero aquí en el reino no la encuentro. Ahora sí, he visto algo brillar a los viejos en el mar. Y puede que si coge uno de esos partidos peleros tan chulos que tiene usted en el reino y navega por los siete mares, puede que seguro queda con él, con ella, con la corona. Así que el rey eso hizo. Volvió a su reino, cogió un marquito de dedos de esos suyos y navegó. Navegó por los siete mares y tuvo toda la tarde navegando. Pero nada, se encontró con miles de animales, monstruosos, palinos, pilañas, palinas, que intentaron comerle, pero no pudieron ponerle. Eso sí, atardeció, se hizo de noche, llegó la noche a su policía. Y claro, ya se metía por el sol y se empezó a guiar para volver a casa por... Hay una que guía, a todas. La voy a volar, la voy a volar. La vamos a volar, muy bien, chicos. Dijo, es muy tarde, tengo sueño, de noche no voy a dar el cimiento, yo me vuelvo a mi reino y mañana le tomo la búsqueda, porque mi corona no podré vivir. Así que eso, y tu día que se ponla, se tendrá ya muy bien. Iba volviendo a su reino hasta que una nube la puesa a la estrella. Esta nube es que va a dar, 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 va a dar una tormenta. Con truenos, rayos, dentillas, ¿cuál te va a dar por una brústula? Muy bien, hasta que ese mismo trueno rompió, ese mismo trueno rompió el margen del barco. El barco, pues, se fue a la deriva, el reino acabó. Durante toda la noche, pasó hambre, frío, sueño, y ya estaba de amanecido casi. A la mañana siguiente, ya quedó, son las nubes, día bonito, él estaba durmiendo. Cuando de repente, un barco mercante, ¿soy no es que un barco mercante? Un barco que lleva mercancía, un barco mercante lo despertó. Se llama, se llama, se llama, se llama por aquí, al lejos de su ciudad, de su reino. Oye, un respeto, que soy rey. Ah, le contó su historia también, pero los pobres mercaderes no le podían llegar. Entonces se subieron y le dijeron, su reina está muy largo, no le vamos a llevar de allí. Está muy largo, nos llevaría un millón, tenemos que transportar la mercancía. Pero sí hay que decirles que en aquella ciudad de allí de Zara existe una bruja que es buena, la conocemos, y puede que seguro te haga un hechizo y te haga una corona, otra vez, una buena cosa, o incluso la tuya. El reino se sintió, qué remedio. Y la acercaron, los mercaderes, estáis ahí. Los mercaderes les vinieron. Él se bajó, se acercó, vio la casa de lejos. Y dijo, parecía abandonada, estaba casi derrumbada. Se acercó, tocó la puerta. Y no se vio nada. Volvió a tocar. La puerta se abrió. Y de repente apareció una chica, muy joven, muy guapa. Y de repente me habían contado que era una bruja, yo te imaginaba, con tu nariz roviniente, con tu vera, con chica. Y diciendo, una vez que yo me he cuido, yo me he hecho mis interpretaciones, tiradlo. Y claro, le contó su historia, también le contó su historia a la señora bruja, señorita bruja, perdón. Y la bruja le dijo, pues, obviamente no conozco ningún conjuro para crear. coronas. Pero sí decirte, que en aquel rincón de allí tengo una casa donde guardo todas las cosas. Estaba encontrándome, que me interesa. Te dejo buscar y puede que la encuentres ahí, no sé. El rey accedió, se acercó, abrió la casa y busco. Saco, me tengo que sacar cosas. ¿Qué puedo sacar? Un bar de rinfo, una pelota. Una dentadura. Una dentadura. ¿Una de qué puedo sacar? Un ratón muerto. Un joven. Un sombrero. Un sombrero muerto. Un qué sé yo. Un no sé qué. Una piedra. Por ejemplo. Pero se vació, ya se vació. Y la corona no estaba, ¿veis? Está vacía. Pueden meter la marca. Está vacía. No hay, no ha quedado nada. Parece un mapa. Puedes compro. El rey es deprimido. Le lloraban los ojos. Se tiró al suelo. Y empezó a llorar. Empezó a llorar porque, sin su corona, empezó a decir, pues que no le iban a considerar más rey, no le iban a considerar más rey, ya estaba súper deprimido, decaído, ya no sabía qué hacer. No quería ni volver al reino. Hasta que la blusa se acercó y tocando el hombro, y diciendo estas palabras, pues le echó un concurso. Le dijo, señor rey, ¿por qué lloras? Si a los reyes no les hacen las coronas, a los reyes les hacen en libertad las personas que son. Yo creo, es más, que si vuelves al reino, como tienes en la cabeza, o sin nada, yo creo que te van a seguir considerando rey. Así que, quitó las dos manos del hombro, el rey se levantó, sonrió, y dijo, pues es verdad. Volvió a su reino, pues en la primera tienda, después de iris que vio, se compró una borra. La luz. Llegó al reino, pero llegó al reino, ¿qué le esperaba? Una enorme fiesta, un banquete, todo gritando, el rey ha vuelto, el rey ha vuelto. Y desde entonces, fue el primer rey que reino concluyó. ¡Origo! ¡Origo! ¡Origo!